Así es que funciona esto. Funciona básicamente con el PLC, ATC, SCA para el sistema APM, el cable de tren, es decir, una automatización de alta unificación. Lamentablemente no vamos a profundizar mucho en él, pero todo este sistema está registrado. Él comprende al principio el grado de peligro y circuito de seguridad. Este es un sistema prácticamente que trabaja, lo intrínseco del sistema es la seguridad. Cualquier movimiento de seguridad, él automáticamente va a paralizar el tren. El tren no se paraliza porque falló el aire acondicionado, porque falló el aire del tren. No, el tren se paraliza exclusivamente si hay una alarma de seguridad. Y esos circuitos son estos, SA1, SA2, que es parada normal, SA3, parada de servicio y parada de emergencia con SA4, con SA5. Esto lo va a llevar a él a las paradas de seguridad de frenos, que es el servicio netamente de él. Esto trabaja con módulos de entrada, módulos de salida, a través de la transformación del cerebro del sistema, que es lo que ustedes ven aquí. Esto transforma esas señales de entrada, transforma señales de salida a lo que se llama la máquina y proceso del sistema brutal. Todo esto lo hacen automáticamente, sin ninguna intervención del ser humano. Si requiere la intervención del controlador, es esta persona que ustedes ven aquí, que hace los comandos, interviene el cerebro del sistema y modifica la salida. Esto que ustedes ven aquí nos permitió a nosotros visualizar con fórmulas, crea, esto no existe, ni siquiera la empresa que colocó esto aquí, eso no existe. Usted lo busca por internet, usted lo busca por donde dice, eso no existe. Esa es creación de nuestra gente de tecnología, bajo la supervisión y creación del doctor Demetrio Rablau. Todo esto es la forma de trabajar. Esto trabaja de una manera, aquí trabaja de una manera el controlador mecánico, este es el controlador también mecánico y aquí está lo que se llama el controlador humano. Estas son las fórmulas. El mantenimiento, funcionamiento y tecnología. Todo esto que está aquí, cada uno lo ven así simplemente, pero todo eso tiene su documentación. Todo tiene su documentación. Ahora bien, si lo vamos por acá, un ingeniero nuevo a través del sistema, un ingeniero nuevo o un técnico superior a través del sistema, y viendo esto, ya aprende cómo es el sistema. Porque esto fue pensado didáctico, es didáctico, pedagógico, educativo, para saber cómo es que funciona el sistema. Y aquí está todo, ustedes lo ven ahorita así, pero ¿qué será esto? Bueno, esto es todo lo que está en el campo. Aquí podemos visualizar que este es el 3, 4 que está funcionando documentado. ¡Gracias!